Buenas amigos, otra vez aquí de nuevo les voy a compartir lo que es el video de los panelones de nieve. Entonces, lo vamos a rellenar con pollo, este pollo lo vamos a poner a cocer, con queso mozzarella, con pollo polvo, pasta de tomate, chile, cebolla y ajo, que esto le vamos a poner al pollo para cocerlo, y dos cucharadas de margarina, que esto lo vamos a necesitar para el país. Y entonces ahorita vamos a poner el pollo para cocer en lo que es una olla. Bueno, en esta olla vamos a poner a hervir a fuego alto para cocer los canelones. Y en esta vamos a poner el pollo para rellenar los canelones. Lo ponemos ahí. El pollo ya está lavado, entonces vamos a ponerle la cebolla, el chile, y el chile, y media cucharadita de sal, o sal al gusto, como ustedes quieran. También le vamos a ponerle la cebolla, también le vamos a ponerle un poquito de especias. Y un cubito de pollo. Entonces así vamos a cocer el pollo. Entonces cuando el pollo está cocido ya les voy a mostrar cómo vamos a rellenar los canelones. Entonces la vamos a tapar, igual la vamos a dejar a fuego alto. Le vamos a dar una hora de cocción al pollo y a los canelones. Y cuando empiece a hervir el agua, le ponemos los canelones que solo son 20 minutos. Bueno, como el agua ya está hirviendo, entonces vamos a ir metiendo los canelones. Le vamos a los... Porque ellos van bien delicados y se quiebren y se agredan. Entonces cuando los queramos rellenar ya no se va a poder porque van a estar quebrados. Miren, el pollo también ya está hirviendo. Miren, el pollo también ya está hirviendo. Entonces los vamos a dejar aquí. Los vamos a dejar por fin. Bueno, los canelones ya están cogidos. Entonces los vamos a sacar, los vamos a poner acá. Para después rellenarlos, ya les voy a explicar cómo van. Bueno, miren, el pollo ya está cocido. Está bien cocido, entonces ahora lo vamos a sacar para picarlos y meterlos en los canelones. Yo lo corté así en pedacitos para que se cojera más rápido. Pero ustedes lo pueden cocer, pueden hacerlo de pollo entero. Si quieren. Lo vamos a poner aquí para que se quede. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a picar para rellenar la canela. Ahora vamos a picar lo que es el pollo. Entonces, lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a ir haciendo así. Yo lo estoy haciendo así. Lo pueden desinunciar si quieren. Lo que pasa es que está caliente. Entonces yo por eso lo estoy haciendo con este macetito. Y ya vamos a ver cómo va a quedar. Lo que pasa es que está de todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya tengo el pollo aquí, lo que es en cortes pequeños para poderlos meter en los canelones. Bueno, ahora como ya tengo el pollo listo, ya está desinuzado, entonces ahora vamos a hacer la salsa. Entonces, en esta bollita yo tengo la sopita con el pollo, o sea, el agua que cogí el pollo, el caldo, entonces lo voy a colar. Entonces aquí voy a agregar la salsa. Entonces, a la salsa le vamos a poner un poquito de margarita. Le vamos a poner, le vamos a poner el cilantro, finamente picado. Un pedazo de chile, dulce, un pedazo de cebole. Entonces, ahora lo vamos a llevar al otro. Y lo vamos a dejar aquí un poquito. Bueno, mientras está la salsa vamos a engrasar el pie. Ya tengo las manos bien limpiadas, entonces vamos a engrasarlo con la margarina que teníamos ahí. Con los dedos es más fácil. Para que no se nos peguen los canelones. A ver cómo va a ir quedando. Bueno, aquí ya vamos a rellenar los canelones. Aquí tengo el pollo. Es difícil meterlo con cuchara, verdad. Entonces hay que usar los dedos, las manos. Entonces metemos el pollo. Y metemos un poquito de queso, mozarela, bronquecillo, queso y lo vamos poniendo acá en el paero. Y así vamos a ir haciendo con todo, hasta que lo rellenemos todo. Lo voy a poner acá. Ya van a ver cómo van a quedar de delicioso. Bueno, ya rellene todos los canelones con el pollo y el queso. Entonces ahora le vamos a agregar la salsita para meterlo al horno. El horno yo ya lo tengo precalentado. Lo tengo a 350. Porque lo que queremos lograr, porque aquí todo ya está cocido. Entonces aquí lo que queremos lograr es que se derrita el queso dentro de los canelones. Lo vamos a llevar a luz. Y lo vamos a dejar ahí por 20 minutos. Bueno, miren así quedan los canelones de rico. Ya se les derrita el queso, se les desabrosa. Entonces aquí en este plato hermoso, tengo una hoja de lechuga romana con maíz, zanahoria, pepino. Y esta es una rosita de la cáscara del tomate. Entonces lo vamos a coger. Lo vamos a hacer aquí. Caliente. Así quedó. Aquí tengo el cuchillo y le voy a poner los pastos. Muy delicioso. Tante. Miren, como aquí no sobró la salsita, lo pueden agregar más. Están bien ricos. Bueno, espero les haya gustado el video. Por favor no se olviden de suscribirse a mi canal y denle like y lo vamos a ver conmigo. Gracias. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!